Qué gusto saludarles amigos, pues comienza a ver la luz la directiva del Guadalajara. ¿Por qué comienza a ver la luz? Porque pueden recuperar un poquito de la gran inversión que ya hicieron en un jugador como Alexis Vega. Resulta que hay dos equipos que están interesados o que según versiones hay interés en que pudiera llevarse a un tipo como Alexis Vega. De quien ya sabemos su situación hoy no está nada sencilla en el futuro inmediato con el Club Deportivo Guadalajara. Yo soy José María Garrido y les invito a que se queden aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas hoy, mañana, pasado, todos los días de la semana. Invitándoles a que se queden con nosotros, también invitándoles a que se suscriban al canal de WhatsApp. Les dejo el enlace en el comentario fijo. Y en la descripción del video les dejo también, por supuesto, el canal, el nuevo canal que estamos arrancando con Jesús Bernal. Chivas es la temática y es Legión Tapatía. Les invito a que se suscriban. Va a valer mucho la pena. Yo sé lo que les digo. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro. Hablaremos del futuro de Alexis Vega. ¿A dónde va el 10, el todavía 10 del Guadalajara? Quédense hasta el final. Bueno, el tema de Alexis Vega, que pareciera en cierto modo sencillo, pero la verdad es que no lo es. La verdad es que no lo es. Puede ser una novela que si Chivas no lo resuelve bien, les puede causar dolores de cabeza. Escuchen lo que les digo y escuchen la fecha, 17 de octubre. Veremos. Mientras tanto, comienzan a sonar rumores de dos clubes, dos clubes de la Liga MX, que estarían interesados en los servicios de Alexis Vega. El primero de ellos, el caso de Santos Laguna de Torreón. Un equipo que no está acostumbrado a invertir grandes cantidades de dinero en un futbolista como Alexis Vega y más en la condición en la que pues hoy ya le estamos conociendo. Una situación muy particular llama la atención esta posibilidad porque conocemos cómo se maneja Grupo Orlegui en sus dos clubes, donde apuestan por jugadores de un perfil más bajo, con un costo mucho más económico, traerlos al fútbol mexicano, exploten y venderlos y sacarles un muy buen rédito. Tampoco estoy diciendo que no vaya a pasar, porque también ha surgido esta posibilidad de un intercambio con Guadalajara que le vendría muy pero muy bien en este momento. Carlos Acevedo por Alexis Vega. Al pelo le pierde Santos. Al pelo. Vega y una lana, Chivas sale ganando. ¿Por qué se desprende de un jugador problemático? Porque te quitas de encima a tu contrato más pesado del fútbol, no solo del fútbol mexicano, diríamos está entre los cinco jugadores que mejor cobran en el fútbol mexicano, Alexis Vega. Y porque ganaría Guadalajara a uno de los mejores porteros, a uno de los mejores guardamentas del fútbol mexicano, que al menos bajo los tres postes ha destacado mucho, ¿no? Es cierto, todavía es un arquero joven, tiene áreas de oportunidad y muchas posibilidades que corregir, pero en cualquier escenario no lo veo desagradable en el mercado de fichajes. No se olviden que en Fútbol Con Cerebro fichajes chivas los comenzamos a platicar desde ahora, si es necesario, y ya comenzamos a moverle al mercado, porque así se empiezan a mover las cosas. Hay muchos clubes que a estas alturas todavía le faltan cuatro jornadas al torneo regular y ya están empezando a moverse. Cruz Azul ya anda buscando portero. Bravos ya tiene su primer refuerzo. Víter Villalpando, ¿se acuerdan de él que estuvo en Chivas? Ya lo tienen firmado. Se lo van a bajar al San Luis. Ya hay clubes que ya se están moviendo y Chivas tendría que estar en esas. Comenzando a buscar desde la parte del negocio cómo obtener un rédito, una ganancia por dos jugadores de los cuales ya no hay forma que les pueda sacar nada en la parte deportiva. También ha comenzado a sonar, amigos, en las últimas horas lo publica la columna Zancadilla, el tema de Cruz Azul en un eventual interés por Alexis Vega, aunque también se refieren en este sentido a un tema más de promotores que comienzan a mover, no necesariamente los promotores de Alexis Vega, puede ser gente que trabaje con Cruz Azul en temas de promotoría para empezar a mover el nombre. Puede ser ese tema. Y no dudo, no descarto que haya otros clubes que comiencen también a moverse por estos dos jugadores. Porque, por ejemplo, la gente que lleva a Alexis Vega, la gente de Pits Group, que tienen un vínculo muy importante con el propietario y presidente de Xolos de Tijuana, Jorge Alberto Hank. Hay un vínculo muy importante entre Pits Group, tengo entendido, y la gente de Xolos de Tijuana. Entonces, tampoco sería ningún tema para sorprender que Alexis Vega termine jugando en el equipo de la frontera. Ojo, son algunas de las situaciones que ya se empiezan a cocinar, que ya se empiezan a manejar, se empieza a mover el mercado. Es ahorita cuando empieza a moverse, cuando los directivos ya están levantando el teléfono, ya están mandando mensajitos. Oye, ¿cómo ves? Hay que platicar, hay que buscar la manera. Es ahora cuando se empiezan a planificar los planteles de cara al próximo torneo. Si Chivas llega a hacer un negocio con Santos por Carlos Acevedo, que creo hoy es su principal activo en la parte deportiva junto con Juan Bruneta, el mediocampista argentino, un extraordinario jugador, son los dos activos más importantes que tendría hoy Santos Laguna. Desprenderse de uno de ellos a cambio de Alexis Vega me parece un negocio un poco alto, pero nada descartable. En el entendido de que un jugador como Vega, si logras disciplinarlo, tenerlo a raya en una ciudad como Torreón, donde la diversión no es como Guadalajara, definitivamente. Digo, aunque las indisciplinas de Vega no fueron en Guadalajara, fueron en Toluca, ¿no? Pero al final de cuentas, mantenerlo a raya y con un método de trabajo como el que tiene la gente de Orlegui, pues no suena descabellado. En fin, Chivas ya empieza a moverse. Noticias Chivas, fichajes Chivas, también ya empiezan a sonar, así que, pues es momento de empezar a visualizar hacia dónde puede moverse el mercado. Gracias, amigos, como siempre, por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad. Noticias de las Chivas hoy, mañana, pasado, todos los días de la semana, aquí en Fútbol con Cerebro. Yo soy José María Garrido. Muchas gracias por acompañarnos. Pásenla muy chido. Un abrazo para todos. Excelente día. Saludos. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video.